Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, mi nombre es Sebastián Furnier y vamos a estar comentando sobre un tema que se viene muy pronto en el país que es precisamente la televisión digital, o sea, vamos a pasar la forma de ver televisión que hemos tenido toda la vida de una forma analógica, o sea, la señal que se veía con hormiguitas, con interferencia, a la señal digital que se parece más a cómo funciona, por ejemplo, la señal de YouTube, que es o se ve o no se ve, porque es una señal digital que está hecha por unos y ceros, binaria. Entonces, ese salto lo va a dar Costa Rica, se supone en diciembre de este año. En San José ya hay varios canales encendidos, entonces si usted está en San José y pone una antenita, debería poder ver la mayoría de los canales principales. En la zona sur hay como dos encendidos, en Guanacaste es la única zona que todavía no tiene ninguno encendido, acabamos de hacer la prueba y no logré captar ninguno porque quería mostrarles cómo funcionaba, pero no hay forma de captar ninguno todavía acá en esta región. Pero bueno, para empezar a hablar de televisión digital, antes de meterlo en una cosa puramente técnica, que es más o menos el enfoque que le ha dado, digamos, el viceministerio y los canales de televisión, lo ven como un salto técnico, ¿verdad? Vamos a ver televisión cada vez más bonita. Bueno, detrás de más bonita hay un montón de cosas y eso es lo que vamos a tratar de explicar y las implicaciones de eso en la educación, ¿verdad? Entonces, primero empecemos por definir que existen diferentes tipos de medios de comunicación y eso funciona en radio, en prensa, en televisión, en todo, ¿verdad? Existen medios públicos, medios comunitarios y medios comerciales. En Costa Rica nuestra inspiración de cuál era el modelo de televisión y de radio viene de los Estados Unidos y Estados Unidos es un país que desarrolló un sistema en el cual todo es comercial porque esa es la visión que ellos tienen del mundo. Pero no es la única forma de ver el mundo. Los países europeos, por ejemplo, nacieron siendo medios públicos, medios que pertenecían al gobierno pero que como las universidades de este país, las universidades públicas, caso UCR, caso UNED, caso TEC, a pesar de que nosotros somos financiados por el Estado, el Estado no puede venir a decirnos qué pensar ni qué decir. Las universidades tienen independencia y tienen autonomía, ¿verdad? Incluso aquí se usa el término autonomía. Nosotros tenemos independencia que es más grande que la autonomía todavía por constitución política. Los medios públicos en Europa, como la BBC, y es un caso que vamos a hablar mucho porque es el que estudié más a fondo, tienen esa independencia. La BBC puede hablar en contra de la reina y no pasa nada, es parte de su trabajo, ¿verdad? Y de una reina, en un país donde hay una monarquía, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un presidente, ¿verdad? Y ellos, si lo hacen, lo hacen. Y es parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen esa independencia. Entonces, deberían existir medios públicos fuertes. ¿Qué tan común es ver en Costa Rica, por ejemplo, al Canal 13, teniendo la posibilidad de hablar en contra del gobierno? No. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la Junta Directiva de Canal 13, que es el que debería ser el medio público, está nombrada por el gobierno. ¿Verdad? Entonces, no hay forma, por una cosa de estructura, de que eso pase. ¿Verdad? Y deberían existir medios comunitarios. Las empresas privadas de este país le han querido decir comunitario igual chavista, ¿verdad? De gente que quiere derrocar el gobierno, no sé qué. Los medios comunitarios existen y empezaron existiendo en Canadá, que fue el primer país que los creó. Después existieron en Australia y han existido en Inglaterra, han existido en todo el mundo. Y son medios en que la comunidad se junta para producir contenido local. ¿Verdad? Muchas veces, y si algunos de ustedes viven en regiones que no son el área metropolitana, se darán cuenta que usted ve las noticias estando aquí en Guanacaste y la cantidad de noticias importantes o relevantes para Guanacaste que usted ve en el noticiero de Canal 7 son muy pocas. Porque la discusión va a ser que si la platina no sé qué, que si están bajando las placas en la UCR, que si, ¿verdad? Pero, ¿qué de eso está pasando en Guanacaste? Nada. Y el día que vienen a Guanacaste es porque a alguien lo mataron, ¿verdad? Fijo. Y ojalá sangriento los cinco muchachos que mataron por acá, ese día sí todos los medios están acá. Pero, ¿qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con las decisiones locales de Guanacaste? ¿Y qué tanto de esas decisiones se ven reflejadas en medios que ustedes puedan ver? Lo mismo Pérez Celedo, lo mismo con Limón, lo mismo con las otras regiones del país. Eso es muy poco. Existen algunos medios locales, por ejemplo, aquí está Canal 36 de Guanacaste y hay otros, pero son modelos que no tienen ningún apoyo estatal y básicamente son modelos meramente comerciales, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para las regiones enterarse de lo que está pasando a 300 metros de su casa. Es más fácil saber lo que está pasando en la platina, que nada les afecta a ustedes, ¿verdad? Y, en general, el balance de medios entre públicos, comunitarios y comerciales en Costa Rica, aquí vemos que todo este porcentaje del país son medios comerciales o religiosos, que es la gran mayoría de los medios en Costa Rica. En realidad, los religiosos, como no hay forma de saber si son comerciales o no, hay que clasificarlos como comerciales, porque algunos son para hacer plata y otros son, pues, de alguna denominación religiosa diferente, pero no tenemos cómo clasificarlos, entonces nos toca meterlos en el mismo saco, ¿verdad? Entonces, casi el 90% de los medios de este país son comerciales, ¿verdad? Existe un pequeño porcentaje que son públicos, que son los tres canales de la UCR, el Canal 13 y la Radio Nacional, los tres canales, las tres radios de la UCR, el Canal 15, Canal 13, Radio Nacional, y unas pequeñas emisoritas que se llaman las radios del ICER, que son unas emisoras que hay en algunos pueblos de Costa Rica. En Cantilarán hay una, en Nicoya hay una, en Gotalamanca hay otra, ¿verdad? Pero no hay ninguna garantía de que esas emisoras tengan independencia para informar. De hecho, hemos tenido varios casos en los que las emisoras han tomado alguna posición sobre un tema vital sobre la comunidad, y de San José vienen a decirles, no, usted no puede decir eso. Entonces, no podemos decir tampoco que son medios comunitarios independientes, ¿verdad? Entonces, en ese escenario se encuentra Costa Rica. Podemos decir muchas cosas libremente en Facebook, y tal vez el gobierno no viene a censurarnos, ¿verdad? Ni a pagarnos, pero tal vez lo que tendríamos que empezar a pensar es si la forma en que está estructurado el sistema de medios de comunicación deja que todas las voces y todas las formas de pensar se expresen en los medios. Y cuál es la forma en que los medios cubren, ¿verdad? Las informaciones que ocurren en el país, ¿verdad? Entonces, eso genera lo que se llama un ecosistema de medios, que es la forma en que funciona toda la información que recibimos, ¿verdad? Y esos ecosistemas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, en donde los medios públicos nacieron primero, el operador más grande de todos es la BBC, que es un medio público. Y ese medio público, por ejemplo, hace series, hace películas, hace noticieros, hace programas de entretenimiento, por ejemplo, Dancing with the Stars, que es una franquicia que usa Canal 7 aquí, es una franquicia que creó la BBC, y en Inglaterra la transmite la BBC. ¿Por qué? Porque parte del contenido de Dancing with the Stars, que uno lo puede ver como el show más pachotero del mundo aquí en Costa Rica, era que la gente se entretuviera, pero también aprendiera de los estilos de baile y toda la cosa. Entonces, cuando uno ve la versión británica de Dancing with the Stars, hay mucho de este estilo es chacha y la historia es que viene de aquí, y la gente la bailaba así, en tal parte, y después viene el famoso y baila con... Entonces, yo me estoy entreteniendo, pero a la vez estoy aprendiendo algo, ¿verdad? Y las series, por ejemplo, series británicas, digamos Outlander, que uno podría más o menos compararla en algunas cosas con el tipo de... con el formato de Game of Thrones, por ejemplo, es una serie de una gente que se fue al pasado en la época de Escocia, ¿verdad? Pero todos los trajes que usan, la forma en que la gente habla, el tipo de inglés que usan, la forma en que se estructuraban los castillos y toda la cosa, era realmente basado en hechos reales. Entonces, usted está viendo una serie, se está entreteniendo, pero en el fondo, todo lo que usted está viendo ahí, es fiel de lo que realmente ocurría en esa época. ¿Por qué? Porque la orientación es... En la cabeza está un medio público pensando, y un medio público tiene que responder a la gente, ¿verdad? Entonces, no te puedes inventar algo, sacártelo de la manga y no vincularlo con algo en lo que la gente esté aprendiendo al ver esa televisión, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que está bien que existan los medios comerciales, porque tienen que existir y tienen un papel muy importante en la sociedad, pero no debe ser la única forma, no debe ser lo único a lo que estamos expuestos. Y eso es cada vez más lo que está ocurriendo en toda la región latinoamericana. Y los países que han empezado a crear medios públicos, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, han creado no medios públicos, sino medios del Estado, donde el Estado dice lo que le parece del mundo, ¿verdad? Pero no son realmente independientes, ¿verdad? Y eso es algo que lo que está haciendo es empezando a distorsionar demasiado la información que recibimos. Por ejemplo, también una cosa muy importante en medios como la BBC de Inglaterra es el radioteatro. Hoy aún se transmite radioteatros y la gente puede ir a ese teatro a ver cómo lo transmiten. Y entonces hay una gran producción de radioteatros que rescatan historias de Inglaterra. Hace cuánto no oímos un radioteatro en Costa Rica. Es más, muchos de nosotros nunca hemos oído uno, ¿verdad? Porque nacimos cuando ya eso había muerto en Costa Rica. En esos países todavía hay una enorme tradición de radioteatros, ¿verdad? Y se mantiene esa cultura, pero eso es muy caro. Entonces, los medios comerciales no van a producir cosas tan caras, ¿verdad? Entonces, esos son los balances. Por ejemplo, esta es una radio local. Cada pueblo o cada condado en Inglaterra tiene una radio BBC local que trata los temas locales y tiene noticias, pero sigue siendo un medio público y tiene las obligaciones de medio público. Y también hay medios comerciales locales. Por ejemplo, ¿por qué en todo Guanacaste no hay una sola emisora de radio comercial local? Hay unas en AM, pero en FM no hay ninguna. Y en muchas otras regiones del país no hay emisoras locales, ¿verdad? ¿Cómo se va a enterar la gente de lo que pasa ahí? ¿Verdad? Lo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, esta es toda la estructura de jefes y contrajefes que tiene la BBC para garantizar que todas las fuerzas políticas, digamos, hagan un balance en la cobertura. Y las universidades todo el tiempo están analizando. Por ejemplo, están cubriendo el tema de Siria a nivel internacional. ¿Cómo está representando la BBC a los sirios? ¿Los está haciendo ver como terroristas o los está representando de una manera correcta? Aquí en Costa Rica nos podríamos preguntar, cuando la comunidad aquí de Sardinal estaba teniendo problemas de agua y la gente salía en los medios, salían como los malos que estaban parando el desarrollo o los representaban de manera justa. ¿Cuánto tiempo aire hablaba la gente de Sardinal versus el tiempo aire que hablaban los representantes de las empresas que querían montar el acueducto? ¿Y a quién ponían a hablar? Por ejemplo, yo hice un estudio de una nota de Repretel y a los representantes de la empresa les daban micrófono, todo lo que quisieran, y ponían al madre que sabía. Y la comunidad se iba en el parque, entrevistaba al primer baboso que estaba sentado ahí y lo ponían a hablar. Dave, si yo hubiera hecho lo mismo en los dos lados, me voy a la empresa y entrevisto al guarda de la entrada, ¿verdad? ¿Y qué sabe el guarda de la entrada del fondo del tema? Y muchas veces, muchos de los temas comunales se cubren así, en los medios de comunicación, ¿verdad? Este es, por ejemplo, el Canal 4 de Londres. Encontraron que la BBC no era suficiente para cubrir todos los temas y entonces crearon un canal que se centra en minorías étnicas. Y entonces van y cubren a los sirios, a los afganos, a los latinos, que estamos ahí o que estuvimos ahí en algún momento y ellos tienen esas voces que la BBC, incluso con todo su tamaño, no puede cubrir, ¿verdad? Mientras uno se podría preguntar, por ejemplo, que un país con una población de un millón y medio de nicaragüenses, digo, deberían tener un medio propio, ¿verdad? Que cubriera los temas que le preocupa a la población nicaragüense que vive en Costa Rica. O los indígenas deberían tener un medio propio. O, por ejemplo, Limón, que es una provincia con unas peculiaridades muy grandes donde hay gente que habla otro idioma y su idioma madre no es el español, no tienen ningún medio que hable su idioma, ¿verdad? No hay ningún medio mecatelio en este país. Los indígenas tampoco. Qué lindo sería un canal de, no sé, con folclor de Santa Cruz o de Nicoya, de Liberia, ¿verdad? Y no tenemos nada de eso, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que un país tiene que pensar. Por ejemplo, esta visita la hicimos a Kathmandú en Nepal. Nepal es un país que hasta hace 10 años tuvo un príncipe y ahí no había libertad de expresión. Eso usted no podía pensar diferente al príncipe. Hace 10 años cayó la monarquía y ahora están entrando los medios privados y ahora los medios privados todo el mundo los ve como un amor, ¿verdad? Después de oír solo al príncipe hablando durante como 10 años, finalmente hay alguien que dice algo distinto, ¿verdad? En Nepal. Pero eso fue lo que pasó en Costa Rica aquí hace 40 años, ¿verdad? Teníamos medios que empezaron a entrar, que eran comerciales y que decían cosas muy distintas. Pero el problema es que los medios tienden a convertirse en feudos de familias. La misma familia que manejaba un canal hace 50 años lo sigue manejando. Y la visión que tenía el señor o la señora que creó el canal no necesariamente es la visión que tiene el hijo que tiene el nieto. Generalmente cuando usted llega al nieto, ya al nieto el periodismo no le importa. Lo que le importa es hacer plata. Y entonces, paulatinamente uno ve a lo largo del mundo como medios que empezaron muy bien y con mucha filosofía se van degenerando a lo largo de los años, se van vinculando con sectores de poder económico y de poder político y empiezan a tergiversarse. Y como no hay forma de sacar a concurso las frecuencias para ver si ese medio está cumpliendo con su función en una sociedad, entonces no hay forma de renovar quiénes son los dueños de los medios. Se convierten en feudos. ¿Quién eligió a los directores de noticias, de los noticieros de este país? Nadie. Eso no es una elección democrática. Y esa gente es la que decide qué es noticia y qué no es noticia en este país. O sea, cuando un director de noticias recibe todo lo que está pasando, que hay un problema en Guanacaste de sequía, se cayó el puente La Platina otra vez, y no sé qué, el que decide cuál de esas noticias es importante es una persona que está ya sentada en San José y nadie votó por esa persona. Y esos son los que deciden cuál es la información que consumimos en muchos sentidos, ¿verdad? Obviamente ahora hay internet, ahora hay otras cosas, pero esas son cosas que deberíamos pensar como sociedad, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención del sistema de medios cubano es, bueno, sí, obviamente queda claro que hay libertad de expresión, no hay, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Pero la cantidad de horas de contenido educativo que tenía la televisión cubana eran impresionantes. Todo el tiempo había documentales de ciencia, de tecnología, de un montón de cosas, que aquí, ¿cuántas horas de documentales ven ustedes en la televisión nacional al día? Nada. O sea, el contenido educativo no existe en la televisión nacional prácticamente, ¿verdad? Y muchos documentales incluso de la misma Cuba, ¿verdad? O sea, hechos ahí, había financiamiento para que la gente produjera documentales de su propio país. Aquí es muy difícil hacer documentales de… porque no hay fondos para producirlos, ¿verdad? Ahora está creciendo, pero aún así es muy limitado lo que hay. Y entonces, bueno, hay desde el compañero Raúl ahí, ¿verdad? La foto, este… Que sí, obviamente el tema noticioso es totalmente sesgado en Cuba, pero por lo menos uno aprende viendo televisión. Habría que pensar qué tan no sesgado es el contenido de nuestros noticieros y qué tanto contenido educativo tenemos, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos en el tema de cantidad de horas de contenido educativo acercarnos a lo que hace Cuba en este momento en televisión, no en el tema editorial, obviamente, ¿verdad? Países como Kenia, por ejemplo, en donde incluso tenemos minorías étnicas, en Kenia la mayoría son católicos, pero la gente que tiene más plata son musulmanes. Entonces, los que cogieron los medios de comunicación son musulmanes. Y entonces, eso limita el acceso de los temas de muchas de las mayorías del país en la cobertura de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, vean cómo incluso cosas religiosas y todo en Italia, por ejemplo, es famoso el caso del famoso Berlusconi, no sé si han oído hablar de Silvio Berlusconi, que fue el presidente o el primer ministro de Italia durante mucho tiempo, y Berlusconi era también el dueño del mayor sistema de medios de Italia, que se llama Mediaset. Entonces, vemos cómo el poder político y el poder mediático juntos son muy peligrosos, porque entonces este tipo llegó a manejar los canales del Estado y Mediaset manejaba todo, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver cómo está la situación en nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Bueno, ahí habíamos hablado de Nepal. En Grecia, por ejemplo, cuando se dieron los grandes recortes, porque se decía, y de hecho Grecia estaba quebrada financieramente, lo primero que quisieron cerrar fue el canal público, como decir el SINARTA aquí. Y es tan importante el papel de esos medios públicos que hubo marchas multitudinarias en las calles de Grecia para que no se cerrara ese canal, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver cómo la gente defiende estos medios porque tienen un valor para su vida, ¿verdad? Y, bueno, medios comunitarios, por ejemplo, en España, en Sevilla, hay una emisora que se llama Radiópolis, y entonces lo que hacen es que todas las organizaciones sociales de Sevilla se juntaron para crear una radio. Entonces, la Asociación de Desarrollo de la Esquinita Tal de Sevilla y los productores de no sé qué y todos se juntaron y entre todos pidieron al gobierno que les dieran una radio. Y entonces esa radio tiene programas con las voces de todo mundo. A ratos vienen los productores de no sé qué, a ratos, por ejemplo, la emisora de radio también, cuando se vino la crisis en España y a todo el mundo le quitaron la casa, entonces la gente que se había quedado sin casa se organizaba y tenía programas de radio para ayudarse a presionar al gobierno y que no le quitaran la casa, porque todas las casas quedaron en manos de los bancos y ahí en Sevilla el tema fue terrible, ¿verdad? En esas emisoras de radio, esta gente organizándose a través de la radio y de otros colectivos, se dieron cuenta que ellos sabían hacer un montón de cosas, pero no había cómo conseguir euros para manejarlas y entonces crearon una moneda independiente en Sevilla que se llama El Puma y esa moneda ellos la usaban para transar. Entonces yo sé pintar paredes y usted es buena cocinando, entonces hagamos una cosa, yo le pinto la pared de su casa y usted me ayuda cocinándome y me da comidita para mí, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a transar con una moneda que no era el euro, porque en la crisis de España el euro nadie lo podía acceder y el eje de esos movimientos fue la radio, ¿verdad? Entonces las radios pueden generar grandes transformaciones sociales. Por ejemplo, lugares como Escocia tienen también esta radio que es una radio digital que se llama Shared Access, es una emisora que construyen ahí la gente de Escocia y todos tienen programitas en esa emisora de radio, ¿verdad? Este, es muy importante en un país producir lo nuestro, yo hace un rato hablaba de la dificultad de producir documentales o así en este país, ¿verdad? Por ejemplo, en España, esa foto es de Granada, digamos toda la población gitana y todo tiene fondos para producir contenido, porque los gitanos en España son un pueblo diferente al resto de España y tienen una cultura diferente, de ahí viene el flamenco y toda esta vaina, ¿verdad? Ellos tienen fondos y posibilidades de producir porque ellos son una minoría. Uno pensaría, por ejemplo, qué bueno sería, hace un rato hablaba de la población nicaragüense, de la población indígena, que tuvieran acceso a producir contenido desde su visión de mundo diferente, que ellos siempre van a pensar diferente a nosotros, porque aunque son del mismo país, tienen otro fondo, otro trasfondo, otra cultura, ¿verdad? Qué lindo sería ver las cosas desde la visión de ellos. En Costa Rica es incluso tan terrible que en la radio nacional, solo el 5% de la música que suena en la radio costarricense es tica. O sea, la gran mayoría de la música viene de afuera. Panamá contó y que se inventó el reggaetón, que es una cosa terrible. Usted va a Panamá y lo que suena en la radio panameña es reggaetón y típica. Eso es lo que suena ahí. Y a nosotros nos parece terrible, pero es de ellos. Ellos se lo inventaron. La típica es de ellos y el reggaetón es de ellos. Y suena ahí y ellos lo producen ahí. Y es una industria enorme que genera montones de empleo y montones de plata Panamá. Porque hasta nosotros nos tragamos el reggaetón que ellos producen. ¿Verdad? Pero es de ellos. Qué lindo sería que Costa Rica pudiera escuchar más su propia música en la radio. ¿Cómo no hay una sola emisora en Guanacaste de música guanacasteca? Yo creo que en ningún país del mundo pasa eso. ¿Verdad? En India, por ejemplo, hay toda una industria de cine que es más grande que Hollywood y produce más películas que Hollywood. Incluso países como Irlanda, por ejemplo, tienen una enorme producción propia que tuvieron que hacerla para resistir 800 años de dominación inglesa, que terminaron en 1923. Y ellos apenas lograron ser independientes, en 1923 empezaron a meterle, a desarrollar medios propios y a que hubiera su música sonando en los medios, que existiera contenido irlandés. Los poetas en estos países son súper venerados y tienen, y la poesía suena en la radio, ¿verdad? O sea, hay otros espacios que nosotros no hemos permitido crearnos en los medios de comunicación y que nos darían muchísima identidad de lo que somos, ¿verdad? Probablemente aquí sería súper popular ir a bailar música con marimba si estuviéramos acostumbrados a escucharla, pero es que nunca nos acostumbraron. Nosotros solo vimos música gringa en la radio o producía en Miami, que es en español, pero en el fondo se produce allá. Eso no se produce en América Latina, ¿verdad? Nepal, por ejemplo, produce 180 películas al año. Nepal es un país, digo, tiene 23 millones de habitantes, pero es súper pobre, ¿verdad? Y ellos son capaces de producir 180 películas al año. ¿Por qué nosotros somos capaces de producir, si acaso, 5 al año? Y ahora, antes no se producía, pues durante 30 años no hubo una película producida en Costa Rica, hasta que llegó asesinato en el meneo. Lástima que fue esa la que empezó, pero bueno. Hubo una película tica. Y Michael Jordan, por ejemplo, que, bueno, con todo y sus cosas, pero qué bueno saber que la película más vista en la historia de Centroamérica es una película costarricense, más que los Avengers, más que Thor, más que todas estas. La película más vista en la historia de Centroamérica, en los cines centroamericanos, se llamó Michael Jordan Soto de Viaje Perdido. Y duró seis meses en los cines. Eso no ha durado, pero ni Titanic. Entonces, es bueno saber que un producto costarricense tuvo ese éxito. Ojalá que tengamos otro tipo de productos también, ¿verdad? No solo ese estilo de producción, pero hay que fomentar eso, ¿verdad? Y para cualquier persona que ha tratado alguna vez de meter contenido independiente en Teletica o en Repretel, es imposible. O sea, ellos, Teletica es un poco más abierta, pero es muy, muy difícil que alguien que no sean ellos mismos pueda meter contenido ahí. Y esas son nuestras frecuencias, porque es un bien público, ¿verdad? Y bueno, los medios comerciales, tal vez no voy a ahondar en eso. ¿Cuánto tiempo me queda? Quince, ok. De más cinco preguntas, perfecto. Voy a entrar al tema puramente de la televisión digital. Quería explicarles el resto, porque sin el resto, esto se entiende como un cambio de pantalla, ¿verdad? Entonces, entrando a la televisión digital, ¿qué es la televisión digital? Entonces, algunos me dicen, ah, sí, televisión digital son las antenitas esas de Claro y Movistar y Sky, perdón, no Movistar, no, de Sky o de Tigo, que son un satelital y a mí me dijeron que eso es digital. Bueno, sí es digital, pero no es televisión digital terrestre. Eso no es, ok. Entonces, tachadas las antenitas, ¿verdad? Segundo, es cable, ah, sí, cabletica ahora dice que es cabletica digital y Tigo digital y telecable digital y creo que aquí está como en Guanacaste, en Guanacaste, eso es digital también, no. Estamos hablando de televisión digital terrestre. Esta es televisión digital por cable y la otra era televisión digital por satélite. Entonces, el cambio de la televisión digital no afecta ni el cable ni los satélites. Entonces, ah, bueno, y si Netflix, ¿verdad? Y YouTube, eso es digital, ¿verdad? Eso es por internet. No, tampoco, porque esa es televisión digital por internet, que es otra cosa. Entonces, la famosa televisión digital que estamos oyendo mencionar en los diferentes medios de comunicación es una televisión digital que nosotros vamos a poder agarrar con una antena en el techo de nuestra casa de esas antenas como las de antes. Y que vamos a poder agarrar gratis en nuestra casa y en que deberíamos poder ver los canales en perfecta definición, incluso en HD, ¿verdad? O sea, con una imagen que... Es más, yo ayer veía el partido de la CL en los teles de aquí, del centro de Guanacaste y se veían espantosos. La televisión digital que se está viendo ahora en el centro de San José se ve nítida, pero así. Es como estar en el estadio, ¿verdad? El tema es qué vamos a hacer con ella y esa es la discusión que no se quiere tener en este país. Este es el volcán Irasú, ¿verdad? O sea, la señal va a venir de los volcanes, tal como ha ocurrido hasta ahora. Aquí en Guanacaste va a seguir saliendo del Cerro Santa Elena, en San José va a seguir viendo el volcán Irasú, en el sur va a seguir las antenas del Cerro de la Muerte. Eso no viene de un satélite, ni viene de un cable, ¿verdad? Ni viene de internet. Antes usábamos esas antenas para agarrar televisión, ¿verdad? Unas antenas como esa. Bueno, esa puede funcionar, pero no es la mejor antena. Entonces, tachada. Las antenas que más van a servir para agarrar televisión digital son más o menos, se ven así. Como esas, ¿verdad? Son como esas antenas que le llamaba uno de gallinero, ¿verdad? Que había antes. Y ese es el tipo de antenas que son más óptimas para agarrar señal de televisión. Si usted hoy ve, por ejemplo, Canal 15 o Expert TV o la Extra en San José o aquí en Guanacaste, y esos canales se ven bonitos, significa que esa antena le va a funcionar para la televisión digital. Si esos canales se ven feos con la antena, no le funciona para televisión digital, porque más o menos las frecuencias son las mismas. Entonces, lo que sirve para una, sirve para la otra. Hay dos formas de conectarlo. Hay teles que traen el adaptador, y otros se va a usar una cajita, que se parece a esta que está aquí, ¿verdad? Y esta cajita se pone en medio de la antena y el tele. Así que un tele de esos culoncitos, ¿verdad? De los de antes, va a seguir sirviendo. Lo que necesita es una cajita, no hay que botarlo. ¿Verdad? Los teles que sí vienen listos para televisión digital van a tener esto, van a tener dos rosquitas de antena. ¿Ven qué? Una dice cable y otra dice antena. Entonces, si ustedes solo tienen conectado el cable aquí y ponen el tele a buscar canales digitales, nunca los van a encontrar. Porque ustedes en la antena, tienen que poner una antena en el techo, enroscarla ahí atrás y darle a buscar canales. Y ahí debería agarrar los canales. Ya les digo, en Guanacaste no está sirviendo, pero sí funciona en San José, funciona en el sur, funciona en Limón, zona norte, excepto Ciudad Quesada, pero lo que es los chiles, guatusos, todo eso, ustedes deberían poder agarrar. Porque todo eso es la señal que viene del volcán Irasú, que es el punto principal. ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Si no tiene el sintonizador que hay en la televisión? No, el tele, si no tiene las dos roscas, lo más probable es que el sintonizador sea estándar gringo. Porque como en este país no regulan nada, cuando se abrió la televisión digital, no dijeron cuál era el estándar. Y todo el mundo creyó que íbamos a usar el estándar gringo, que se llama ATSC. Pero aquí se usa el estándar japonés brasileño. Y eso se decidió como siete años después de que ya se había dicho que sí, sí iba a haber televisión digital. Entonces, como la decisión llegó siete años después, el mercado había decidido que era el estándar gringo y luego el gobierno dijo, no, es por acá. Y entonces empezaron a traer teles que tenían el estándar gringo. ¿Verdad? Y luego se cambió. Entonces hay un enredo de estándares. ¿Verdad? O sea, por eso, si usted va a Goyo, importadora, monje, no sé qué, y se quiere un tele listo para televisión digital y viene con una rosquita de antena nada más, eso no sirve. Tiene que tener dos. Y ojalá que se los prueben ahí, que usted pueda ver que es estándar brasileño de veras. Porque más de una vez he visto teles mal marcados. Y yo he ido a hacer la denuncia y todo, pero, Dave, ¿cuántos más? O sea, si yo he encontrado tres o cuatro locales que están vendiendo los teles mal, ¿cuántos habrá en todo el país? A veces ni los vendedores saben. Es terrible la desinformación. ¿Verdad? Pero algo que va a pasar con la televisión digital, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted ve televisión, usted ve Canal 7, luego sigue Canal 9, luego sigue el 11, luego sigue el 13. Ven que siempre hay uno de por medio que no se usa. No se usa ni el 8, ni el 10. Esos se usan fuera de San José para las repetidoras. Entonces, Canal 7, 7 en San José, pero aquí en Guanacaste es Canal 5. Canal 6 es 6 en San José, pero aquí es Canal 12. Y así todos los demás. Entonces, en televisión digital ya eso no es necesario. Usted sí puede tener los canales consecutivos. Usted puede usar el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Todos a la vez en todo el país. Entonces, eso además va a pasar que los canales que ahora van del 1 al 12, del 1 al 13, perdón, ya no se van a usar. Solo se van a usar los que van del 14 al 52. Es que esto es otro formato. Entonces, del 14 al 52 y del 52 para arriba, todos estos canales que están aquí se van a eliminar y se van a convertir en telefonía celular. Eso se lo van a dar a como va este Las Hotel, probablemente a Movistaria, claro. Les van a dar este jugoso pedazo de señal para internet. Y aún así nos cobran por descarga, ¿verdad? A pesar de que nos quitan canales gratis para dárselos a ellos para que nos den mejor internet, que sigue siendo malísimo. Entonces, el problema no está en los usuarios ni en el internet. El problema está en que las empresas no invierten en lo que tienen que invertir. ¿Verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, el volcán Irasú, aquí yo pongo una torre y cubro todo esto. Vean que, o sea, gran parte de Costa Rica yo la cubro con poner una torre ahí arriba. ¿Verdad? Esto es en Guanacaste. Entonces, yo pongo una torre ahí arriba y casi cubro, ¿verdad? Bastante de Guanacaste. Y en el sur, en el Cerro de la Muerte, cubro todo eso. ¿Ven que parte de Limón y gran parte de la zona sur? ¿Verdad? Y uso tres frecuencias distintas, como yo les decía. ¿Verdad? Pero, con la televisión digital, esas tres frecuencias distintas van a pasar a ser una. Yo puedo usar la misma frecuencia en todo el país. Y además, va a pasar otra cosa que hay una señora mexicana, doña Leida Calleja, que le dice la multiplicación de los panes y los peces. ¿Verdad? Era como los milagros aquellos del tiempo de la Biblia. De donde yo tenía un canal analógico, me van a caber dos o hasta cuatro canales digitales. ¿Verdad? Entonces, yo voy a, de que yo antes tenía una señalita, ¿verdad? En ese mismo campo me van a caber cuatro canales. Y entonces, aquí viene la gran pregunta. Si yo antes tenía un canalito y ahora me caben cuatro, ¿a quién le pertenecen los tres canales nuevos? Le pertenecen al mismo dueño que tenía un canal y de un pronto a otro se le multiplicó y ahora tiene cuatro. ¿O vamos a repartir esos tres canales nuevos para crear todos los medios que no tenemos? Para darle canales a las comunidades, para reforzar el sistema público, para que ojalá tengamos documentales con buenos, canales con buenos documentales. ¿A quién se los vamos a dar esos canales nuevos? ¿A cómo está establecido el sistema ahora? Por ejemplo, canal siete va a pasar de ser siete, cinco y dieciocho los tres canales repitiendo el mismo canal a tener automáticamente doce canales de televisión para ellos solitos. Porque el gobierno dijo que los empresarios pueden hacer lo que les dé la gana con sus frecuencias. Entonces, pasé de ser un canal a ser doce así de gratis. Y si ellos quieren, además, dice un dictamen del gobierno, pueden subarrendar, o sea, alquilar, ¿verdad? Ahí los espaciecitos que quedan, ¿verdad? Los pueden alquilar para que alguien más los use. Eso es ilegal, o sea, el mismo gobierno se contradice, ¿verdad? Contraviene, además, todos los acuerdos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la OEA estableció una ruta de cómo se hace la transición a la televisión digital para que sea plural y democrática. Y eso es, el gobierno lo desconoce totalmente, de hecho, ahora vamos a hacer una denuncia contra el gobierno, pero eso va a tardar más o menos diez años en resolverse porque eso es lo que dura en esos procesos, ¿verdad? Se pasó todo eso porque ya sabemos dónde, ¿verdad? Y se le ocurrió que los canales hacen lo que les dé la gana con los canales nuevos. Y entonces, ¿qué es lo que están preparando algunas empresas privadas? Por ejemplo, yo sé de una empresa que tiene doce emisoras de radio, me imagino que ya saben cuál es, que lo que quiere es poner una webcam en cada emisora de radio y esos son los canales nuevos que vamos a tener, las webcam de las emisoras de radio. Y desperdiciamos la posibilidad de tener todos esos canales nuevos por una cosa de que, y los dejan hacer lo que les dé la gana. ¿Verdad? Entonces, es un momento en el que tenemos que preguntarnos para qué vamos a usar lo que nos queda, o sea, este salto tecnológico, ¿lo vamos a usar para que de verdad haya una oferta distinta o lo vamos a usar para que todo quede en las manos de los mismos de siempre? ¿Verdad? Y aquí vemos, Repretel va a quedar con siete canales que se multiplican entre catorce y veintiocho canales. Si Repretel no puede ni sostener los cuatro que tiene, ¿qué va a meter en veintiocho? Más novelas mexicanas. O le van a dar chance a la producción nacional en algún campito ahí que tengan. ¿Verdad? Enlace, el canal cristiano más grande del mundo con más de 11 mil puntos de transmisión alrededor del mundo. Si usted va a Nicaragua, el enlace, el chaval lo que pide donaciones de aquí a San José, ese mismo canal se ve en Nicaragua, se ve en Guatemala, se ve en Panamá y se ve hasta en Sudamérica. Y las donaciones terminan en cuentas aquí en, bueno, en Panamá, que se supone que son de Costa Rica. ¿Verdad? Además, las cuentas de Panamá, ¿verdad? Y esta gente va a quedar con entre 10 y 20 canales para poner qué. ¿Verdad? Teleplus, una empresa que ni sabemos para qué existe, pero va a quedar con cuatro canales. Los que hacen Canal 19, Canal 27. Teletica va a quedar con entre 6 y 12 canales de televisión. ¿Y qué le va a quedar al sector público? A Canal 13 tiene una concesión en Canal 20 que está dada por un permisito ahí, que no es una ley ni siquiera. Un permiso que además solo cubre Guanacaste y San José, no puede cubrir Zona Sur, porque hay otro concesionario que la tiene. Y Canal 15 va a quedar con el Canal 15. Entonces, que además dice que solo puede cubrir 15 kilómetros a la redonda de la sede Rodrigo Facio. O sea, no puede llegar ni a Cartago, según la ley. Entonces, a los medios públicos los va a dejar con unas condiciones legales pírricas y a los medios privados los va a dejar engordarse y extenderse hasta tener todos los canales que quieran. Y ese es el escenario que está montando este gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Por ejemplo, la UNED tiene hace 10 años una ley que le da una frecuencia de radio y una de televisión para hacer educación a distancia. ¿Por qué no le damos un canal al MEP para transmitir conferencias de alto nivel y darle educación a nuestros muchachos y muchachas? Y más, si ahora nos van a cobrar por descarga, entonces la única forma de ver video gratis sin pagar altas sumas de dinero es a través de la televisión digital. Si en televisión digital hasta tenemos interactividad, nosotros podríamos interactuar, podríamos tener un servicio de alerta de emergencias que crearon en Japón para alertar de los tsunamis y eso se podría implementar en Costa Rica pero no lo quieren implementar. Podríamos tener ayudas para sordos y personas con discapacidad visual para que puedan disfrutar de los contenidos de la televisión pero eso no lo tocan ahí. Lo que tocan es todo el mundo se deja lo que quiera. ¿Verdad? Entonces, y quedamos igual con un balance de medios comerciales y religiosos muy grande y una cosita ahí para lo público y nada para lo comunitario. ¿Verdad? Ese es un terrible escenario. Por ejemplo, esta es la televisión digital gratis que yo puedo agarrar en Inglaterra. ¿Verdad? Y si ustedes ven la diversidad de canales y vean que hay este Al Jazeera se produce en Qatar. Bueno, está CNN, CNN, se puede ver gratis ahí. Este, todas estas emisoras públicas, algunos medios son públicos. Este es un canal hecho por la BBC dirigido a infantes para que se aseguren que los chiquitos ven televisión que es apta para ellos, que no tiene publicidad. O sea, un niño o una niña no sabe manejar la publicidad, ve un juguete en la televisión y lo quiere. En Noruega es prohibido que haya televisión para niños con publicidad, eso está prohibido. La mayoría de Europa está prohibido. Aquí les clavan mil cosas de Toys y de cuanta tienda hay a un niño que no sabe manejar la publicidad. Y en los contenidos de los colegios y de las escuelas no se le enseña a los jóvenes y a las jóvenes a consumir medios de comunicación. No les enseñan a saber qué es publicidad engañosa, cómo los inducen a comprar cosas que no necesitan. Todo eso no se educa a la gente para saber enfrentarse a ese monstruo que está ahí. ¿Verdad? Entonces, vean todos los canales de televisión que tienen y esto es gratis, yo pongo una antena gratis en cualquier parte de Inglaterra aunque sea en el Rabo de Escocia y me entran los mismos canales que me entran en el centro de Londres. ¿Qué pasa si yo pongo una antena aquí en el centro de Liberia? No me entra nada de televisión. Entonces, y ahí es importante también cómo distribuyo la señal en todo el país. Solo el Estado va a garantizar que todo el país reciba la misma señal. ¿Por qué? Porque ¿Por qué Costa Rica tiene la telefonía y la corriente eléctrica que tiene? Porque los puso el ICE cuando el ICE era una empresa de servicio público no una empresa privada disfrazada de pública como es ahora. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a Barcelona Monjuk que es el cerro donde están las torres no tiene 20 mil torres como Costa Rica tiene una torre y ahí está guindado todo el mundo. Cuando usted va a Inglaterra por ejemplo esta es la torre que cubre el pueblito donde yo vivía que tenía 150 mil personas más o menos la población de Liberia por ahí anda creo y estos pueblitos ve por ejemplo Great Yarmouth que tiene 92 mil habitantes ahí tenía una torrecita para el pueblo Sheringham 7 mil habitantes aquí está la torre y todos esos pueblos que aquí en Costa Rica no tendrían nada de televisión ni nada de radio porque a nadie le importan 7 mil personas si sos una empresa privada tenían los mismos canales que tenía el centro de Londres ¿por qué? porque la empresa que distribuía la señal es una empresa que es una alianza público-privada ¿verdad? entonces se juntaron los medios privados la BBC y el gobierno y British Telecommunication que en aquel entonces era pública ya la privatizaron y montaron torres en todo el país para que hasta el último rincón de Inglaterra tuviera la misma señal ¿qué pasa en Costa Rica? en Nepal también por ejemplo tienen torres unificadas y ahí están todos los canales ¿verdad? en España esto es en Granada igual una torre todas las señales en Islandia por ejemplo que es un país dos veces el tamaño de Costa Rica y que tiene 300 mil habitantes y todos los pueblitos tienen la misma televisión pero que es lo y torres unificadas ¿verdad? ¿qué es lo que pasa en Italia por ejemplo donde está Berlusconi y vean el reguero de antenas ¿verdad? ¿qué es lo que pasa en el volcán Grasú? el reguero de antenas ¿por qué? porque cada uno pone una antena y esto es un parque nacional bueno ahí que te veo que es del Centro Científico Tropical ¿qué hace? el Cerro Santa Elena con 30 antenas ahí arriba si podría tener una eso es un daño ambiental ¿verdad? entonces pongamos una sola antena y montemos todo ahí pero es que los dueños de los medios de comunicación de este país son como Kiko yo tengo una antena y no te la doy ¿verdad? entonces el otro que quiere montar ahí tiene que poner otra deberíamos cambiar el modelo de distribución deberíamos tener una entidad centralizada que distribuye la señal y que garantice que la Cruz de Guanacaste que Zámara que Ziquirres que Talamanca y que Golfito tengan la misma señal que tiene el Centro de San José ¿por qué? porque todos esos lugares están fuera de los grandes puntos de transmisión entonces dice alabos no tienen televisión tienen que pagarle los indígenas de Talamanca para ver televisión tienen que pagarle 12.500 pesos al mes a claro para tener una antenita satelital que es el paquete más barato que hay eso es absolutamente injusto ¿y cuáles son los canales que están en Sky? 4, 6, 11 y 7 nada ningún canal que no sea comercial de los grandes operadores comerciales que además monopolizan los noticieros entonces ¿qué diversidad de información tiene un indígena de Talamanca para tomar decisiones democráticas si solo ve tres canales? ¿verdad? ya terminé ya terminé ok bueno tal vez muy rápidamente me brinco así dos minutos el medio de comunicación y poder esto salió la noche que Johnny Araya renunció a la campaña política esa decisión Johnny Araya no la tomó ni siquiera con Rolando González que era el director de la campaña la tomó en la casa de Antonio Álvarez de Santi y quien estaba en esa reunión era Ignacio Santos director de noticias de Canal 7 Picado dueño de Canal 7 Jiménez Borbón presidente del Grupo Nación y Armando Mayorga director de noticias del Grupo Nación si este hombre Johnny Araya estaba decidiendo retirarse o no de la campaña uno todavía podría decir que Ignacio Santos y Armando Mayorga tenían que preparar la cobertura para el día siguiente ¿verdad? pero ¿qué hacían los dueños de Teletique y La Nación en esa reunión? ¿qué hacían los dueños ahí? ¿y cuál es la relación que existe entre los partidos políticos y los canales de televisión? en Estados Unidos es claro Fox es de los republicanos y los otros son demócratas ¿cuál es la relación de los medios de comunicación y el poder en Costa Rica? no la sabemos eso debería ser público nosotros deberíamos saber con quién va con qué partido político va cada medio como cualquier democracia y aquí se disfrazan de neutrales ¿verdad? este Ángel González el dueño de Repretel es el mayor dueño de medios de América Latina maneja canales en todos esos países que están ahí marcados en todos esos países esa es la cantidad de canales y emisoras que tiene ¿verdad? incluso y además es dueño de cines tiene relación con los la gente que mide las audiencias y OPE tiene relación con Ángel González entonces me medí en la audiencia me vendé en la publicidad y además soy dueño de los medios y tengo cines el mismo dueño ¿verdad? entonces y además hay una enorme concentración tanto que se habla de Venezuela y Venezuela está mal yo no voy a decir que está bien esta es la cantidad de canales que tiene el gobierno venezolano en Caracas y esto es lo que tiene la oposición esta es la cantidad de medios que tiene Repretel y esto es lo que tienen otras empresas Repretel tiene más canales en el valle central de Costa Rica que el gobierno de Maduro en Venezuela ¿ya? está bien es una empresa privada no es el gobierno pero digamos eso es inocente no sé y en Nicaragua por ejemplo tanto que digamos que uno puede decir derechas e izquierdas no vean en Guatemala Ángel González la esposa de Ángel González está perseguida por la Interpol por haber influido en las elecciones políticas de Guatemala en el caso que llevó a caer al presidente de Guatemala que renunció ¿se acuerdan? bueno la esposa de Ángel González es una de las implicadas en este caso ahí ayudó a la derecha en Nicaragua ayuda a Ortega eso no es ni izquierda ni derecha donde está el poder en Nicaragua canal 10 de Nicaragua es totalmente favorable a Ortega no importa si sea izquierda o derecha con quién está Repretel en Costa Rica y cuáles son las relaciones de poder que hay ahí eso nosotros deberíamos saberlo pero hay una cosa que se llama velo societario que no permite que nosotros sepamos quiénes son los verdaderos dueños de los medios de comunicación en Costa Rica no podemos saberlo nosotros hemos pedido a todas las instancias públicas de este país y nadie suelta esa información porque dicen es de la sociedad tal y de quién es la sociedad tal no dicen entonces en este momento es una discusión grande deberíamos comentar estos temas con nuestros estudiantes y ser conscientes de dónde viene la información y ser críticos de lo que recibimos porque en la información está la democracia muchas gracias y ahora por ejemplo ya vamos a ver con el montón de zonas sobre cosas que van a ver y solamente las quieren abarcar que van a ver si eso en este momento se está reforzando el sin arte eso es algo bueno que ha hecho este gobierno o sea como ha sido terrible la distribución de la señal con sin arte ha mejorado bastante la cantidad de plata que tienen y están pudiendo producir mejores cosas pero en este momento legalmente el sin arte depende del gobierno entonces si el gobierno entrante que viene lo vuelve a volcar se vuelca estamos tratando de pasar una ley de televisión digital y una ley que se llama ley participativa de radio y televisión y esa es una lucha que estamos dando y necesitamos que el gobierno oiga por todo lado que la gente le clame que eso pase entonces lo primero es ser críticos y en redes sociales y todo presionar para que se tomen decisiones en favor de la democracia si ustedes mandan un correo a gestiondocumental arrobasutel.geo.cr gestiondocumental arrobasutel.geo.cr ustedes pueden mandar oposiciones a este proceso de ellos lo que están haciendo es que van a liberalizar el mercado de las telecomunicaciones y que los medios puedan cobrar lo que les dé la gana a las telefónicas por descarga y por lo que sea pero tenemos tres empresas y el ICE desde hace mucho tiempo se comporta peor que una empresa privada porque eso es lo que la ley le manda hacer y la gente que está ahí arriba no es gente muy consciente algunas partes del ICE lo son pero la parte de telecomunicaciones en este momento es terrible y entonces al abrir eso a las telecomunicaciones se está promoviendo esto ojalá podamos pararlo hay hasta el martes tiempo para mandar oposiciones a eso y la televisión digital es otro tema bueno ya me van a ahorcar por el tiempo pero ese es el tema y ahí estamos ahí están mis contactos y todo cualquier cosa yo soy de la UNED productor de la UNED del programa de radio que es el tema de la UNED que es el tema de la UNED Gracias. 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 Gracias.